El Instituto Nacional de Seguridad Social, INSESO, se encuentra inmerso en un torbellino de conflictos internos que parecen no tener fin. Después de la última reunión del Consejo de Administración, la situación ha alcanzado un punto crítico para el delegado nacional, de Tomás Esono Abba. Este se ve presionado por la jefa Mari Paz, quien está compinchada con el viejo corrupto Benito, para firmar una serie de contratos de mantenimiento y pagar una exorbitante suma 72 millones por trabajos de censor de personal, todo ello bajo el control absoluto de Mari Paz. La influencia de Mari Paz en INSESO es innegable, todos los jefes de servicios han sido propuestos por ella y actúan según sus dictámenes. Incluso han llegado al extremo de obligar al delegado nacional a firmar por votación lo que ellos deciden. La encerrona en la que de Tomás se encuentra es evidente, pero, ¿es realmente consciente de la situación en la que está? El caso del secretario general, Braulio Mensa Medu Boquesa, añade aún más caos al panorama. A pesar de que la sanción en su contra fue demostrada como improcedente y fue nombrado por el jefe de Estado, solo el delegado puede proponer su nombramiento y cese. Medegüe ha denunciado a Benito ante la Corte y sabe que ganará, lo que desencadena un intento de obligar a de Tomás a proponer su cese. Mari Paz ha jurado que Braulio Mensa Medu Boquesa no regresará al ente que ya considera de su propiedad mientras ella esté allí llegando al extremo de amenazar con por encima de su cadáver. El desorden parece reinar en cada rincón de la institución. Los expedientes deberían pasar primero por la jefa de gabinete antes de llegar al delegado, pero la falta de experiencia de Catalina, hija de de Tomás, en asuntos administrativos y de seguridad social, así como la costumbre del delegado de recibir a todos los jefes de servicios han generado retrasos en los trámites. Mientras tanto, la corrupción campa a sus anchas, la cajera de Loeri Comba ha desviado una suma alarmante de dinero 130 millones francos cefas, sin que nadie se percate. Inceso se encuentra en una situación crítica, sumida en intrigas, corrupción y falta de liderazgo. Es necesario un cambio urgente para restaurar la integridad y eficiencia de esta institución vital para la seguridad social de muchos ciudadanos. Nota de prensa de Acomaumba del 29 de abril de 2024. Reproducción de Aba ATV